El siglo XXI es considerado como la era de la información, por lo que el papel de la tecnología en la educación suscita un debate que incluye a todos los actores. El informe presentado por la UNESCO revela que persisten grandes brechas. Una necesidad imperativa de poner un enfoque pedagógico al uso de la tecnología en la educación. Lo que hemos visto es que ha habido una verdadera avalancha de ofertas de herramientas digitales o programas digitales que se le ofrecen a las escuelas, pero existe poca evidencia concreta sobre cuál es el impacto de los aprendizajes de estos programas o herramientas. El informe sostiene que los sistemas educativos deben garantizar que las tecnologías digitales apoyen la educación básica, cuestionando el acceso y la inclusión en herramientas tecnológicas. Tenemos un contraste, una ciudad con grandes posibilidades de acceso a internet de alta velocidad, pero unas escuelas con un rezago de infraestructura eléctrica, de conectividad y física, pues que está haciendo que no lo puedan disfrutar. Y se han hecho inversiones, sobre todo en pago de acceso a conectividad. Pero hay otra cara, las tecnologías también están al servicio de procesos educativos, como datos de evaluación e información para la gestión educativa.